Muchas gracias y un saludo muy afectuoso al general Vargas, director de la Policía Nacional, a todo el cuerpo de la policía que se encuentra presente. Un saludo a la señora vicefiscal general de la Nación, la doctora Marta Mancera, nuestro director del CTI, toda la Fiscalía General de la Nación, nuestros investigadores. Lo que se ha hecho en esta investigación del caso del asesinato de Marcelo Pecci es inédito, es un caso excepcional desde el punto de vista de la investigación. La Fiscalía General de la Nación ha demostrado de nuevo, en un trabajo articulado con la policía, que habla con resultados rápidos. Logramos el día de ayer que cuatro de esos delincuentes aceptaran cargos. Evento que se explica por el trabajo investigativo que logramos en 22 días. 22 días, haciendo una reconstrucción, no solamente de lo que ocurrió en ese crimen, sino de todo lo que previamente había ocurrido alrededor de los seguimientos y del trabajo de preparación de esa estructura criminal para cometer ese hecho en la isla de Barú, cerca de esta ciudad. Hicimos estudio de 20 lugares, elementos probatorios 200, ubicación y recolección de cámaras de seguridad 120, análisis de horas de video 2500, análisis de información técnico de antenas CDRs 40, interceptación de líneas telefónicas 67, entrevistas 27, reconocimiento de álbum fotográfico 14, análisis de redes sociales 10, actividades investigativas en 22 días, más de 3.000. Esto demuestra también un tema importante que lo hablábamos con el general Vargas en un trabajo integrado de la policía con la fiscalía. Cometer un homicidio en Colombia y cometer un homicidio en la ciudad de Cartagena no es posible porque nosotros lo que podemos hacer es llegarle a esas personas rápidamente. No es posible salir impune de un crimen de ese nivel. Ustedes, todos los que están acá, están siendo detectados por cámaras, están siendo detectados por CDRs, todos los celulares que ustedes tienen acá. Nosotros sabemos dónde están esos aparatos, nosotros sabemos qué es lo que está pasando en tiempo real. Colombia es un territorio muy complejo para la delincuencia y el mensaje que me estamos mandando con mucha fuerza es que las instituciones hoy están articuladas. En el caso del asesinato de Marcelo Pecci, voy a dar algunos elementos que además se presentaron en la audiencia de control de garantías que se presentó el día de ayer por parte de una de nuestras fiscales, fiscales además que, y investigadores que además no solamente fueron apoyados desde el centro, desde el centro del país, sino al mismo tiempo fueron funcionarios de esta seccional, con policía también apoyada desde el centro, pero también policía de esta seccional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pudimos y hemos podido, como se ha demostrado en la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Johnny Erleal, en el caso de la Brigada 30, el atentado que hubo en la Brigada 30 el año pasado, el atentado contra el presidente Iván Duque, en casos Granada-Meta, en casos como Llano Verde en Cali, en casos como el Tambo, en el Cauca, en Ituango, en el Totumito, en Norte de Santander, pero también casos de corrupción donde en 60 días pudimos también llegar a los responsables, como en centros poblados. Esta Fiscalía está hablando con resultados, son casos concretos que hemos venido resolviendo, el caso de Ana María Castro, donde logramos una condena por feminicidio, y muchos decían que era imposible lograr esos casos, el caso de Juana María Perea, donde logramos también una sentencia anticipada por aceptación de cargos. Podría ser una lista muy larga de lo que hemos hecho en estos dos años y medio en la Fiscalía General de la Nación, pero no se puede lograr sin itinerancia y sin la articulación entre nuestra DIJIM y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Esa es la diferencia de todo esto. ¿Por qué antes no se lograban esos resultados y por qué hoy sí? Es porque hoy trabajamos en conjunto y hablamos el mismo idioma. Y creo que eso es importante. Entrando en el caso de Peche, del fiscal Marcelo Peche, yo creo que aquí hay un tema fundamental y quiero que ojalá me lo repliquen en el país con estas declaraciones que estoy dando. Publicar en redes sociales sin responsabilidad se convierte en un arma o puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Peche. Esto es muy importante porque es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida. Eso es un mensaje no solamente para este caso, sino para todos los casos, para los menores de edad, para las personas que permanentemente creen que existen porque publican en las redes. Y creo que este es un escenario muy importante porque ayer fue manifestado por estos delincuentes. Nosotros, y voy a hacer una valoración muy rápida frente a esos hechos jurídicamente relevantes que se explicaron por parte de nuestra fiscal y por parte del equipo investigador, más bien de la Fiscalía General de la Nación, porque como en los diferentes casos, nosotros operamos con un equipo, donde hubo fiscales, donde hay investigadores, ver general la explicación de este caso por parte de los oficiales de la SIGIN, pero al mismo tiempo de los investigadores del CTI. Parece como si estuvieran además, como si hubieran recogido los elementos de tal manera que era milimétrica la reconstrucción de lo que vivía. Nosotros casi que en tiempo real recogimos y construimos una película a través de los videos de este crimen. Es impresionante lo que se logró. Por eso, cuando llegan estas audiencias, pues obviamente las defensas quedan absolutamente doblegadas y dicen aquí ya no hay nada que hacer, aquí hay que reconocer lo que ocurrió y aceptar cargos y buscar sentencias anticipadas. Esa es la estrategia que estamos teniendo en la Fiscalía. Incluso si hay que descubrir todo lo que se tiene en esas primeras audiencias, lo hacemos, porque acabamos las estrategias de defensa. Porque la única estrategia de defensa es agachar la cabeza y aceptar la responsabilidad. Reconstruimos todo lo que ocurrió aquí en Cartagena. Todo. en el marco de esta investigación con un trabajo de filigrana de la Dijinos y del CETEÑO. Frente a los hechos jurídicamente relevantes, es importante decir que estas personas que participaron se reunieron para concertar el crimen con diferentes funciones dentro de la operación. Había un articulador, este articulador, Francisco Luis Correa, fue la persona que estructuró esa operación con unos sicarios que cumplieron unas funciones y que llegaron y que llegaron a la ciudad de Cartagena a través de unas... a través... venían de la ciudad de Medellín. Al mismo tiempo tenían unos marcadores, marcadores que se encontraron primero en la ciudad de Cartagena y luego se ubicaron en el hotel de Cameron donde esta persona fue asesinada. Las cámaras privadas y públicas así lo manifestaron o lo registraron. Se determinó un trabajo muy importante de recolección de elementos materiales probatorios a través de interceptación de celulares o de abonados celulares. y un trabajo de CDR que nos permitió en tiempo real determinar luego de esta investigación cómo se fueron movidas. Cuando se estaba presentando estos elementos estos delincuentes asentían en la audiencia y decían que esa era la historia. Lo más importante de todo esto es que tenemos más de 120 evidencias directas. y las declaraciones de testigos no fueron para definir el caso o la teoría del caso. Las declaraciones de testigos se dieron para corroborar los elementos materiales probatorios técnicos que nos permitieron llegar al resultado que le presentamos el día de ayer al país. Yo me siento muy orgulloso de liderar una entidad con un equipo tremendamente valioso de funcionarios que han venido entregándolo todo. Aquí ha habido noches enteras tratando de resolver y de tratando de llegar con mística a la solución de estos casos. No solamente en este sino en una multiplicidad de casos. repito como lo he dicho públicamente nosotros por supuesto que tenemos que mejorar mucho porque este es un país donde las conductas criminales existen y donde la Fiscalía General de la Nación no cumple funciones sociales. Nosotros no entregamos mercados, nosotros no entregamos carreteras, nosotros no entregamos escuelas, nosotros capturamos bandidos nosotros atacamos los bienes que están involucrados con la mafia y en ese sentido el trabajo que se hizo en este asunto llevó a que estas personas quedaran evidenciadas en todas las articulaciones criminales que tuvieron para cometer este hecho. Los ciudadanos, los cinco ciudadanos que estuvieron seis ciudadanos que estuvieron involucrados, hay un ciudadano que está en este momento siendo buscado por las autoridades, cumplieron entonces una función específica. Cristian Camilo Gonzalo y Marisol Londoño y Marisol Londoño eran los encargados de seguimiento y ubicación de la víctima, reportando permanentemente al señor Francisco Luis Correa. Y por el otro lado, Eiberso, Adrián Zabaleta era el encargado de transportar a los sicarios hasta Playa Blanca y sacarlos del lugar posteriormente de consumar los hechos. Estas personas también explicaron y manifestaron exactamente lo que nosotros estábamos y habíamos concluido la investigación. Mejor dicho, si las declaraciones de ellos ya de la investigación estaban hechas, eso llevó a una aceptación de cargos. Es importante decir que según información de inteligencia, este crimen fue pagado, negociado con más de 2 mil millones de pesos, según la información que se tiene de inteligencia, en donde se repartieron esos recursos entre varias personas. El crimen se comete el 10 de mayo. Desde el día 6 de mayo ya estaban estas personas concertados. Desde el día 5 de mayo estas personas se habían reunido en la ciudad de Medellín, en la zona de la plaza minorista, para estructurar el plan de criminal. A partir de ahí empiezan a salir por diferentes lugares y de diferente forma la ciudad de Cartagena. Uno es por Santa Marta, uno por Santa Marta, otro por Montería, y van llegando a la ciudad de Cartagena. Muchos de ellos ni siquiera tenían comunicación física, pero se pudo establecer a través de los mecanismos de CDR y de las interceptaciones cómo se cruzaban comunicaciones. por ejemplo, las conversaciones que tenían unos y otros nos daban incluso 32, 35 comunicaciones entre ellos. Esto es un trabajo que me parece muy importante. Luego la recopilación de todos los elementos materiales probatorios en la ciudad de Cartagena con las cámaras, que fue muy vital. y al mismo tiempo la trazabilidad que dejan los criminales. Vuelvo y repito, cualquiera de ustedes se va ahorita a almorzar y dejan un rastro. Cualquiera de ustedes camina por el casco histórico de Cartagena o por cualquier lugar y no saben que detrás de un árbol hay una cámara. Este es un mensaje también para esos criminales de que 22 días en 22 días resolvimos un caso que el mundo entero decía qué cosa tan novedosa. Finalmente fue un sicario en un jet ski el que ultimó al fiscal y esto iba a quedar en impunidad. Una impunidad posible en el marco de una trazabilidad técnica y un trabajo investigativo nosotros somos abanderados y de vanguardia desde el punto de vista de investigación criminal como lo han reconocido además diferentes autoridades policías del mundo vienen a aprender acá lo que hace la policía nacional y de la fiscalía general de la nación también aprenden diferentes fiscalías nuestras investigaciones y lo que hacemos. Constataciones de testigos que nos corroboran lo que nosotros técnicamente ya teníamos y nos permiten entonces ya tener una audiencia de control de garantías ante una jueza ante un juez en donde evidentemente se demuestra el homicidio la división de funciones la trascendencia del aporte cómo se desplegaron esas funciones cómo se lesionaron esos bienes jurídicamente tutelados y cómo entonces pasamos o estamos en la siguiente fase y la siguiente fase está atada a la búsqueda de los determinadores o del determinador de esta conducta en ese sentido el trabajo con la fiscalía paraguaya es muy importante allí vamos a hacer un trabajo conjunto un equipo donde la policía nacional la fiscalía general de la nación irán también a verificar exactamente qué es lo que ocurría en Paraguay en algunos de esos expedientes y verificar qué es lo que está pasando en esa investigación con el propósito de de nuevo hacer nuestros procesos de corroboración y de una vez por todas resolver este caso cuyo homenaje al fiscal Peche es que lo resolvamos porque el fiscal también cumplía una función de esclarecimiento en su propio país de diferentes temas y la fiscalía colombiana tiene también ese compromiso inicional con la fiscalía paraguaya y con la justicia en ese sentido entonces entra una segunda etapa una segunda etapa en donde estas personas que aceptaron cargos y una que no aceptó cargos pues también tienen abierta la puerta para todos los procesos atados a la negociación propia de la ley 906 del año 2004 ustedes saben que nuestro sistema acusatorio es un sistema que plantea diversas posibilidades una son los treacuerdos donde terminamos con las sentencias anticipadas y otros son los mecanismos de negociación en caso de que existan elementos que nos permitan llegar a unos resultados concretos en torno a los principios de oportunidad todo eso por supuesto está abierto porque al momento a este momento solamente tenemos cuatro personas que aceptaron cargos una persona que no aceptó cargos y que por supuesto están atados a la dinámica del proceso penal en Colombia con esto termino decirle agradecer también el trabajo de la señora vicegiscal general de la nación la doctora marta mancera una gran coquifera coquifera en todos los momentos una investigadora nata criminal que ha permitido también la organización de todos sus elementos materiales probatorios el país se lo reconoce y se lo reconocerá la doctora marta por ese trabajo reconocer el trabajo de nuestro director del CTI de nuestro grupo de trabajo de la delegada de seguridad territorial pero al mismo tiempo reconocer el trabajo de nuestra policía nacional de nuestros investigadores de la Dijín de la Cijín de todos aquellos que están involucrados de inteligencia que sin este trabajo coordinado no hubiésemos podido darle hoy una respuesta al país y un parte de victoria investigativa nosotros llegamos cuando ya los hechos se han consumido porque se han consumado porque eso es nuestra tarea investigativa nosotros no cumplimos labores de prevención sino labores de esclarecimiento pero yo si quiero decirle que desde el punto de vista del trabajo de nuestra seccional y de todos los equipos más la policía este trabajo es impecable y vamos por muy buen camino desde el punto de vista de lo que debe venir en la segunda etapa que por supuesto ustedes entenderán que como nosotros hablamos con resultados pues no voy a abordar ni a ahondar sobre esas hipótesis sino cuando tengamos resultados se los daremos al país a cerrabo fin 15 m chau